Acabo de llegar a casa y quería que esto fuera lo más sincero posible. Tengo el ojo. Entonces pienso que lo mejor era que en el momento de llegar a España, a Madrid, hacer cuanto antes un poco este resumen de lo que ha sido la semana de la JMJ. Me he dado una ducha, he descansado un rato, he desempaquetado todos los regalos que tengo y las cosas que me han ido dando por la calle, que no son pocas cosas, o sea, vi mi carne de prensa y una camiseta chula que me regaló la familia que me acogía. Y lo bien que lo hemos pasado, que creo que se ha podido ver en todos los vídeos, la alegría, la ilusión, no es ninguna exageración ni una cursilada decirlo porque es así. Todo el mundo bailaba, todo el mundo te sonreía, te preguntaba de dónde venías. Ojalá mucha gente pudiera entender lo que he llegado a vivir estos días. Antes de empezar este viaje me planteé seriamente cómo transmitía un evento de las características que tiene la JMJ. Se puede ver desde muchos puntos, ¿no? Pero es importante que el Papa Francisco hable. Pero más allá de lo que dice el Papa, porque sí, él mismo lo dice. No sé si estaré en la siguiente JMJ, pero desde luego, aparte de que esté San Pedro, van a estar los jóvenes. Lo más importante es poder ver a cientos de miles de jóvenes, en otros años han habido millones de personas, todos juntos en un solo sitio, por Dios. Y es impresionante, después de haber vivido una semana tan ajetreada, de caminatas, de kilómetros andados, de la fiesta, del bailar, el cantar, pues de repente juntarnos todos en un campo, medio millón de personas, como estábamos en Panamá, y ese silencio sepulcral, porque estaba ahí Dios, pues... ¿Qué te ha leído la JMJ? ¿Bien o qué? ¿Me dejas unos segundos que piense? ¿Cómo transmiten la alegría, la alegría de Cristo, los panameños? Bueno, después de una semana entera, me entero ahora que este hombre ha estado no en una, ni en dos, ni en tres JMJs, ha estado en cinco. Colonia, Madrid, Brasil, Colonia y esta. ¿Y cuál es la que más te ha gustado? Pues yo creo que esta, porque... ¿Por qué estaba yo? La he vivido muy bien, o sea, no me ha vencido el cansancio como en otras veces. Después de... porque cinco... quince años son, ¿no? Después de quince años, ¿con qué ganas dices, venga va, otra JMJ más? ¿Por qué? Pues porque está muy bien. Bueno, en Lisboa vamos tú y yo juntos. Sí. ¿Sí? Bueno, ok. Bien, me gusta, me gusta. Por eso lo que yo he intentado es transmitir la vivencia y la experiencia de la JMJ y no otra cosa. Lanzar ese mensaje de, oye, esto es lo que se vive en una jornada mundial de la juventud. Esto es la iglesia católica, esto es la... son los jóvenes que son la iglesia, ¿no? Creo que es tan atractivo que eso no puede dejar indiferente a nadie. Desde luego yo lo he podido comprobar en toda la gente que me rodeaba, que se emocionaban, abrían su corazón, contaban cosas. No sé, y se les veía en la cara que lo que pasaba esta semana era algo distinto. Y todos nos hemos ido a la playa y a sitios chulos, pero desde luego que esto es algo especial y ahí hay algo que no se puede describir y que está ahí y que impresiona y que es más grande que nosotros. Además de trabajar he hecho muy buenos amigos, yo creo. Bueno, no sé si ellos piensan lo mismo de mí, porque bueno, voy ahí con la cámara, soy el pesado. Me voy muy contento de haberles conocido a todos y me quedo con varios momentos. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. No hay trabajo y cómo los gorilas. ¡Buf, buf, buf! ¡Dala tu cuerpo, Alemania Macarena! ¡Dala tu cuerpo, Alemania Macarena! ¡Ven, Macarena! Sin conocerte de nada, pues te acogen, te animan, te preguntan por tu vida, se preocupan por ti. Pues siempre es reconfortante, ¿no? Y además he tenido la gran suerte de que la cámara me ha ayudado un poco a conocerles más todavía, ¿no? A todas esas personas. Y pues conocer sus historias, las cosas que les preocupan. El ver cómo son, pues todo eso, y ver que, yo qué sé, que todos somos únicos y que tienen cada uno sus cosas, es especial. Así que yo les quiero dar las gracias, especialmente a ellos, a todos. Si me pongo a decir nombres no paro y sería un poco, tampoco nos vamos a poner tan cursis. Último vídeo, último vídeo, el último vídeo es Panamá. Dejamos tiras panameñas para pasar a españolas. Tenemos una gran duda, vale. Si alguien está dormido y es la hora de dar la comida en el avión, ¿le despiertan o pasan de él? Lo vamos a comprobar en unos instantes. ¿Despertarme? ¿Has despertado? ¿Has despertado? Y cuando uno se siente así, al final, durante toda una semana, cuando siente que pasan cosas grandes y que no sabe explicar, cosas que suceden, una palabra que te dicen, algo que te regalan, algo que ha dicho el Papa, algo que pasa, un paisaje bonito, justo en el momento adecuado, cuando vives eso y lo sientes es cuando de verdad puedes decir que has sentido que ahí pasa algo que uno no puede explicar. Y eso es lo más importante de la JMJ. Ninguna otra cosa. ¿Cómo me vais a echar de mí, no sé? He cogido una manta y me han quitado el tío con sujetas, pero llevo la almohada en la mochila. Ya decía yo que tenía una mancha la mía. Ojalá que con los vídeos que he hecho se haya podido transmitir eso. Y ojalá que al margen de los vídeos, que es lo de menos, pues alguien más vaya a la JMJ dentro de tres años en Portugal y que pueda vivir lo mismo que he vivido yo, que hemos vivido todos. Porque de verdad que merece la pena. ¡Cedro! ¿A dónde vamos? Pues no lo sé. Cuando Dios quiera. A donde no llueve. ¡Viva Carlos Herrera, el propio Carlitos! ¿La foto para mí? No, es, vengan, sí. Muy bien. Somos peregrinos que venimos hoy aquí. De ese continente sin la lice. ¡Ah, espera! Yo estaba grabando de tiempo. Queremos ser misioneros del Señor. Llevar su palabra y descargar. ¡Esto es tu gente! 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 Según tu palabra A ver, ¿cómo le da a alguien que entienda? A ver, mira Tu hija yo soy Tu hijo yo soy Ser como María Disponible tras salir Dime qué te ha parecido Oye, Javi, te oye Jóvenes testigos Y discípulos Con alegría, fe y vocación De aquí, la sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra De aquí, la sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra No tengan miedo, no No tengan miedo De llevar El amor de Dios Así Como María Disponible tras salir La sierva del Señor Qué bonito me ha quedado Me temo que Ha habido un punto en que he dejado de ser infiltrado Y he sido uno más Se acabó Ha sido un placer Ojalá que Vayas a la próxima JMJ Ojalá que entiendas todo esto Porque sé que no es fácil A través de una cámara Hay que vivirlo Y nada Que rezo por todos Los que habéis estado viendo este vídeo Me han comido el tarro, eh La sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra He aquí, la sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra He aquí, la sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra He aquí, la sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra Grabé un vídeo de presentación En el que hablaba sobre Panamá Y entonces decía ¿Y qué se come en Panamá? Pues comen una cosa que se llama sancocho Pues aquí está el sancocho El sancocho ¿Qué es el sancocho?